¡Hola, hola! ¿Qué tal? Acá estamos y nos vamos a una parrijada. Esos son mis sobrinos. Y atrás tengo otro que está acostado, que no se ve. Adelante tengo a mi sobrina y a mi hermana. Ahí está. El día, supuestamente, está... Tendría que estar despejado, pero lamentablemente se está empezando a nublar. ¡Qué pena! Pero, de igual manera, no nos vamos a detener. ¡Vamos! Bien, este es el lugar. El día, como ven, está horrible. ¿No? Está horrible, ¿no? Bueno, bueno, al final les tengo que contar de que demasiado viento, demasiado frío, nos tuvimos que volver, pero con las ganas no nos vamos a quedar. Volvimos y mi hermana está preparando el fuego. Vamos a... comer. Sí, vamos a comer lo que compramos para no dejarlo. Y ahora les voy a mostrar. Ya está oscuro, ¿no? Espero que se pueda ver. A ver, les puedo mostrar. Vamos. ¿Se ve? Sí, miren qué rico que se ve. Estas son alitas, ¿no? De pollo. Hay más, pero están empezando por las alitas de pollo. Bueno, esta es una parte que ya cocinaron. Todavía están cocinando, pero yo me tengo que ir a la casa ya, porque ya se me hizo tarde. Así que esto es lo que voy a comer antes de irme. Sí. 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 Sí.